Hola, yo soy Trino, vocalista de Virrey, y estoy en la azotea de Roberto Puga, acá en Ocotlán, Jalisco. Y hoy voy a interpretar una canción de una banda que me gusta mucho, es chilena, se llama Lucy Bell. Espero lo disfruten mucho, esto se llama Carnaval. Sería tan fácil siendo lluvia, solo un roce y vendría a caer. Sería tan fácil siendo un monte, que en mi pecho te abrazaría con mi piel. Siempre he estado vivo, al menos cuando he logrado llegar. A ver el sabor que dejó el temor de tener que olvidar. Al regresar verás mi carnaval. Sería tan fácil fingir, que te volveré a ver, que te volveré a ver. Sería tan fácil vivir, con la mirada hacia adentro, con los ojos adentro. Sería tan fácil, con la mirada hacia adentro, con la mirada hacia adentro, con la mirada hacia adentro. Sería tan fácil, con la mirada hacia adentro, con la mirada hacia adentro. Mi carnaval. 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 Gracias por ver el video.